El Liverpool baja los brazos, el Real Madrid está en la pole position para fichar a Bellingham. Los blancos son ahora mismo el equipo con más posibilidades de hacerse con los servicios del centrocampista. El club blanco sigue trabajando en el presente, pero sin dejar de atender y descuidar el futuro, en la búsqueda de seguir reinando en España y en Europa. Ahora mismo, las oficinas del Real Madrid están que echan humo con el caso de Jude Bellingham, quien es el gran objetivo de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para el próximo verano. En defensa central ya informamos que el Borussia Dortmund y el propio jugador se reunirán próximamente para decidir su futuro, en un movimiento muy similar a lo que ocurrió la pasada temporada con Erling Haaland. Sin embargo, algo que han celebrado los dirigentes madridistas es el adiós del Liverpool en esta operación, ya que los británicos consideran que el club blanco se encuentra en la pole position para hacerse con los servicios del centrocampista. Esta información ha sido confirmada por el Mirror Football que ha dejado claro que los dirigidos por Jurgen Klopp prácticamente se han quedado fuera de la carrera. El Liverpool se estaba tomando su tiempo para lanzar una oferta por Jude Bellingham, pero ahora parece que el Real Madrid está en la pole position para ficharlo, expresó el citado medio. Esto deja como único competidor de la entidad madridista al Manchester City, quien también está detrás de Jude Bellingham. Los de Pep Guardiola no quieren permitir que el británico juegue en el estadio Santiago Bernabéu y están dispuestos a poner todo el dinero que haga falta para impedirlo. En la entidad madridista saben que tendrán que moverse rápido, sobre todo si no quieren dejar escapar a este centrocampista, que es uno de los grandes talentos del fútbol mundial, algo que ya quedó demostrado en la Copa del Mundo de Qatar 2022.